Celebramos a lo grande, los cincuenta y un años de fiesta patronal de La Victoria, en homenaje a su santo patrón, San Martín de Porras, del veinticuatro al veinticueve de noviembre, te invitamos a disfrutar de sus actividades sociales y religiosas. Jueves veinticuatro, gran final de mis fiestas patronales La Victoria, viernes veinticinco, gran apertura de fiestas, ferias de artesanía y gastronomía de platos típicos, campeonato relámpago de fútbol masculino, show infantil, y desde las nueve de la noche, la gran verbena serenata, con quema de un vistoso castillo, y para bailar y gozar, llegan las mejores orquestas de Guarmey. Orquesta, Costa Azul, Alejandra Guerrero, y Orquesta, Dixier y Orquesta, Ricky Van, Alisson y Orquesta. Solo veintiséis, entrada de la gran banda, Orquesta Show Juventudes, Sociedad de Lima, quema de veintiún gamartazos, por apertura de fiestas, gran campeonato relámpago de fútbol femenino, con equipos de Lima y Guarmey. Torte de danzas típicas, a cargo de la asociación cultural Guarmituzui, Torte Gallística, con los mejores calpones de Guarmey. Gran exhibición de los capitanes de marca, y los negritos de Guayán, y quema de un vistoso castillo. Y desde las diez de la noche, en exclusiva, Darwin Torres, y Tobi Portugal, y Orquesta, los Tigres del Sabor. Junto a, los campesinos de Bamba Marca, y Dixier Mejía, y Orquesta. Domingo veintisiete, degustación del Pecan Caldo. Además, competencia de ciclismo, festival gastronómico guarmellano, campeonato de boli masculino interprovincial. Participan, Barranca Casma y Guarmey, y la Gran Torre, Bailable, con Martín Conde Pichín, Orquesta Guarmis de Oro, y tus artistas folclóricos locales. Ni problemas tengo yo. Desde las ocho de la noche, llega, la señora Ley, Doení Guamán. Junto a la Orquesta, Melodías Andinas, de Giancarlo Gomero. Lunes veintiocho, desde la una y treinta de la tarde, disfruta del almuerzo, de camaradería, además, de la Tranguigana. Y desde las seis de la tarde, gran cierre de fiestas, al Compás de la Banda, Orquesta Show, Juventud Sociedad de Lima, Alizón y Orquesta. Aldair Armas, y Orquesta, Cumbia Selecta. Y la Orquesta, Yicta, de Carguaz, todos los eventos serán totalmente gratis. Y en el frontis, de la Plaza de Armas, de la Victoria. Ven a celebrar con nosotros, nuestros cincuenta y un años, de fiesta patronal, de la Victoria. En homenaje, a su santo patrón, San Martín Temporras. Gracias al mayordomo, dos mil veintidós, Rolindo, Salvador Ayala, y la promotora, La Vieja Escuela.